La bella actriz era gran amiga de otra diva del cine de oro, la cual también decidió quitarse la vida solo años después. Norma Angélica, ladrón de Guevara González, destacó por su talento y belleza, y aunque se sabe poco de su nacimiento, algunas cuentas afirman que llegó a este mundo en el año de 1937, y es recordada principalmente por sus participaciones en la película Tlayucani de 1962. La bella actriz comenzaría a trabajar en el año de 1957, como bailarina en centros nocturnos y teatros. Su carrera como actriz comenzó unos años después con papeles menores en diversas cintas como Concurso de Belleza, El Boxeador y La Gran Caída. Seguiría interpretando personajes con poca relevancia en cintas como